Estamos de regreso en la zona de juego. Antes de dejar el micrófono a Luis Omar Morales, agradecerle al periodista Manuel Mora, que está atento, y nos dice que este método periodístico, este concepto periodístico que utiliza el sabueso de animal político, su nombre en inglés es fact-checking, o sea, verificación de hechos, que es lo que le aplicamos al gobernador Miguel Omar, que es sobre su frase. Bueno, muchísimas gracias Manuel. Luis Omar, tienes entrevista telefónica. Sí, ¿qué tal Ardondo? Buenas tardes. Así es, pues, ayer por la tarde se confirmó la pelea de Robinson Castellanos, el nuevo combate que tendrá el pugilista celayense, y bueno, pues tenemos sus reacciones. Tenemos en la línea telefónica justamente a Robinson Castellanos. ¿Qué tal, Robin? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Omar? Buenas tardes. Pues sí, muy contento. Ya se hizo al fin oficial la pelea, y pues ya nos resta más que hacer la preparación al 100, buscar la estrategia, los rivales, los sparring, y hacer lo mejor para llegar a este campeonato, y por qué no quitárselo a Yerril Corrales. Así es, bueno, Robin. Ayer se da la confirmación de la pelea. Será por el campeonato mundial Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. El rival será el panameño Yerril Corrales, un rival también de alto poder. Ya platicábamos la semana pasada, hace algunos días, acerca del reto que se representó para ti enfrentar al cubano Yerril Corrales. Si bien no estaba en juego algún cetro, pues te plantaste y con hechura venciste al campeón olímpico. Ahora sí hay de por medio un campeonato, el enfrentamiento ante Yerril Corrales, que bueno, pues únicamente faltaba que justamente el panameño diera el visto bueno. Ya ayer Golden Boy Promotion dio el visto bueno. Bueno, únicamente faltan la firma del contrato, Robin, pero ¿qué representa para ti este nuevo reto? Insisto, si Junior quisiera el máximo reto, pues ahora Yerril también representa un rival de alto poder, ¿no? Sí, y aún ha sido un reto mayor. Sabemos del poderío que también posee Yerril Corrales, un boqueador zurdo que ha demostrado ser el supercampeón de la AMB. Y te digo, pues para mí es un reto aún mayor, hay que salir con todo, hay que ponernos, hay que mantener bien fría la cabeza y hacer todo bien, que este rival lo requiere. Y así lo vamos a estar haciendo. El sábado tenemos junta con todo el equipo y ahí vamos a estar hablando de cada punto, cada detalle, tanto lo bueno, lo malo, tanto de Yerril como lo mío y de ahí ajustar entrenamientos, hacer todo lo posible por llegar al 100% a la pelea y te digo, hacer lo mejor y tratar de ganar este campeonato. ¿Qué conoces de Yerril? Es un boxeador también potente, su foja son 21, 22 triunfos, no recuerdo el número exacto, 8 por la vía del knockout, un empate, una derrota, venció a un rival japonés en diciembre pasado, que justamente era la defensa del campeonato mundial superpluma que le había ganado al propio japonés en abril del año pasado. Es decir, pues ya defendió su cetro una vez y ahora el siguiente rival serás tú. Sí, sí, pues sabemos, inclusive pensaron que la victoria contra el japonés había sido como de suerte, fue por eso que volvieron a buscarlo para que hiciera una defensa obligatoria, y luego fue una revancha, más que nada una revancha, y pues Yerril fue y le demostró que por eso se hizo campeón, por la gran calidad que tiene, y pues ahora hay que hacer nosotros un buen trabajo para ganar el campeonato. ¿Y cómo será tu preparación, Robin? Porque bueno, pues el sparring será también encontrar rivales de una condición muy similar, y sobre todo lo que comentabas hace unos instantes, ¿no? Su perfil es zurdo, entonces habrá que buscar con este perfil. Sí, pues ya este fin de semana estaremos viendo todos los puntos, te digo, y de ahí hacer una preparación mucho mejor que la que tuvimos con Yuriorkis. Con Yuriorkis nos revisaron cuatro semanas antes, las cuales aprovechamos muy bien. Ahora tenemos diez semanas, este ya está terminando, vamos a tener nueve semanas para trabajar bien, para hacer bien las estrategias, y buscar rivales con similitud de juicio parecido al de Yerril. Es muy complicado buscar a alguien similar, pero sí se puede trabajar con boxeadores que tengan, pues uno que tenga velocidad de piernas, otro poder, otro que sea elusivo, y así ir juntando cada cualidad y acoplarnos a cada una de ellas. ¿Cuándo sería la pelea, Robin? Es el 15 de julio. Pues ya se hablaba, que era en Inglewood, California, ahora maneja crecer en el Forum de Los Ángeles, así que no sé bien dónde va a ser el lugar, pero el 15 de julio, allá de Estados Unidos. Pues vamos a estar al pendiente, Robin. Recordemos que tus últimas peleas, bueno, pues han sido, pues has tenido un ascenso importante. Tú mismo comentaste cuando peleaste contra el colombiano Óscar Escandón, tal vez te faltó analizar un poquito más al rival, lamentablemente, bueno, por ahí caíste con la derrota, luego vino la lesión y ahora, bueno, pues viene el repunte en este combate ante el Yorquiz y pues viene este reto importante, ¿no?, ante el panameño Guerril Corrales. Nos vamos a estar al pendiente, Robin, y pues felicidades también por el triunfo ante el cubano que te da esta oportunidad y, bueno, pues esperemos que la preparación sea la idónea para el combate contra Corrales. Sí, muchísimas gracias, Omar, y un saludo a todos. Perfecto, Robin, pues vamos a estar al pendiente y también gracias por el tiempo. Un abrazo. Gracias, saludos. Gracias, pues ahí está el... Muy joven este boxeador, se le ayuda, se le da. Sí, 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 también, ya también con amplio recorrido, insisto, digamos, el combate contra Óscar Escandón. Incluso se hablaba, pues, de que sería complicado que regresara a estos niveles, pero, bueno, pues, la preparación óptima y, sobre todo, me parece, la mentalidad también... Él entrena en Celaya. Sí, 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 ahí entrena y se ha convertido también en un punto de referencia para los jóvenes celayenses, ¿no? Lo apoya... Lo apoya, en este caso, con Guanajuato, exactamente. Y sus entrenadores, su coach... Sí, 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 su equipo de trabajo personal también, pues, ha tenido un gran trabajo, insisto, a partir de este punto que sí lo marcó de manera importante la derrota contra Óscar Escandón. Aparte, tuvo esa lesión que lo alejó prácticamente un año del ring y, bueno, pues, regresó, en este caso, contra el cubano, lo derrotó y, bueno, pues, tendrá este gran reto, ¿no? Son prácticamente dos meses de preparación lo que tendrá oportunidad para este gran reto que representa, pues, el enfrentar al panameño. Tiene 28, 29 años. ¿No ha estado en Panamericanos, en Olimpiadas? No, 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 realmente, pues, insisto, es un peleador que le ha costado mucho llegar a estos planos y que, bueno, pues, ahora que está ya en el plano internacional, ya había tenido un par de campeonatos mundiales de la AMB, sin embargo, bueno, pues, también por el peso de mayor relevancia, ¿no?, también para Robinson. Así que, bueno, pues, ahí está. el fórum de Los Ángeles no es una pelea aquí en la vuelta de la esquina es lo que se habla de parte de Golden Boy Promotion pero falta que se firme pero ya está todo listo lo que faltaba era que la gente de Jerry Corrales diera el visto bueno ya se dio el visto bueno y únicamente falta sentarse firmar los papeles y finiquitar la pelea pero ya está pactada y únicamente faltan esos trámites para poder decir que está concretada esta pelea pero ya es un hecho la batalla entre Robinson Castellanos y Jerry Corrales para el próximo 15 de julio y bueno nada más para terminar ayer